Floricanto presenta que cada uno de ustedes durante la jornada les motive a sentirse llenos de esperanza y sobre todo a valorar lo que hacemos lo que hace cada uno de ustedes y descubrir que tiene sentido cada cosa y cada acción que ustedes hacen si la hacen con amor y por amor precisamente es lo que te quiero platicar en estos buenos días diciendo que el ingrediente fundamental de una familia es el amor y es que el amor se manifiesta en la familia desde el momento en que los hijos llegan a formar parte de ella hay tantos signos que enriquecen la vida familiar que motivan las relaciones y que llenan de esperanza los corazones un abrazo, un beso decir con palabras y mirando a los ojos te quiero, te amo o cosas tan pequeñas detalles tan sencillos son formas que se viven y se aprenden en la familia que nuestros padres nos los han enseñado y de los cuales hacemos uso continuo para manifestar lo que nace al interno de nuestro corazón porque allí está el centro del amor y nos hacen enriquecer la vida íntima de nuestra familia los padres en este tipo de cosas son los mejores educadores las muestras de amor y de cariño son constantes son tan necesarias en todos los momentos de la vida y tenemos necesidad de ellos hasta el final de nuestra vida de estas muestras de amor de los padres nacerá el sentimiento de cada persona de la familia de sentirse amado y querido este es el mejor regalo que podemos dar es la mejor experiencia que podemos vivir en el interior de nuestros corazones y así nos ayudará todo esto aprender a valorarnos personalmente y amarnos cada uno de nosotros que es tan importante para la madurez y el crecimiento de cada una de las personas porque no se puede amar a los demás y no sabemos amarnos a nosotros mismos de hecho el gran mandamiento de la vida ama a los demás como a ti mismo tiene una sabiduría infinita en su contenido la sana autoestima es algo que se debe cultivar desde pequeños al reforzar su autoestima a los niños tus niños se sentirán más seguros y capaces de hacer lo que se propongan convirtiéndose así en unos adultos optimistas, sociables, felices capaz de enfrentar y afrontar cada uno de los retos de la vida los hijos, los jóvenes con el tiempo deben convertirse en adultos preparados para las adversidades que puedan presentarse en sus vidas y esto no les hará perder la confianza en sí mismos al contrario, les hará sentirse seguros y más motivados a superar ciertos retos que les hacen crecer como personas y como humanos además de enseñarles acerca del amor propio que les ayudará a cuidarse a ellos mismos y ver sus cualidades positivas ponerlas al servicio de los demás para que crezcan también es conveniente educar a los hijos en el amor hacia otras personas pueden ser, empiezan siendo sus familiares sus hermanos, sus amigos, sus compañeros socializando con cada uno de estos grupos que hacen crecer a la persona a través del amor hacia los demás van creciendo para ser personas amables personas empáticas y respetuosas con los demás mostrándoles que la felicidad también se consigue a través de la bondad y del hacer el bien a otras personas estos valores son la mejor base para una sana educación no tanto o también de tipo sexual durante la adolescencia pero recordemos que gran parte de la enseñanza de vida que podemos dar a los demás y especialmente que los padres dan a los hijos lo hacemos a través del testimonio del testimonio de vida del ejemplo los chicos nos ven a nosotros los adultos y nos escuchan siempre por lo tanto es importante que nosotros también trabajemos constantemente en nuestro amor propio y en el amor hacia los demás que tengamos mucho más cuidado en nuestras opiniones y más en nuestros juicios sobre los demás que seamos comprensivos de los que se equivocan atentos con los necesitados y con todos aprendamos a tratarlos como personas que exigen respeto que exigen amor y que pases muy buenos días Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!